Bueno, estamos yendo al barrio La Ilusión de acá de Chacabuco en el marco del programa dispuesto por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, conozca a su comisario junto al Secretario de Seguridad, Padrio Chiminelli el titular de la comisaría de acá de Chacabuco, de la estación y personal a hacer entrevistas con los distintos vecinos como lo hacemos semanalmente, también por disposición expresa del señor Intendente Municipal, a los fines de tener una aproximación con los vecinos, saber cuáles son sus inquietudes cuáles son los problemas que tienen a diario en el barrio si se están conformes con la manera que está trabajando el personal de la Jefatura Comunal, a los fines de poder subsanar cualquier tipo de inconvenientes y brindarle un servicio de seguridad las 24 horas, que sea eficaz y que se sientan contenidos esto lo hemos hecho ya en otros barrios, está dando un buen resultado la gente se siente con la presencia policial ahora vamos a ver en el barrio La Ilusión qué es lo que opina la gente, qué necesidades tiene y si hay que mejorar algo, en buena hora para poder seguir trabajando por la seguridad de Chacabuco, estar presente en los distintos barrios periféricos a la ciudad de Chacabuco la ciudad de Chacabuco la ciudad de Chacabuco en esta nueva forma de hacer seguridad que nosotros estamos trabajando en la ciudad de Chacabuco nos acercamos nosotros a los barrios antes de que los reclamos lleguen a la comisaría nosotros tomamos contacto directo con los vecinos nos acompañó el Jefe Comunal, Comisario Inspector Pirlón y también el Jefe de la Estación, Subcomisario Aveleira personal de la Comisaría y la Secretaría de Seguridad donde hicimos una recorrida por el barrio charlando con los vecinos, haciéndonos de sus inquietudes reorganizando la parte operativa en el barrio en los horarios donde ellos consideran que es más importante contar con la presencia policial en los horarios que ellos manejan cuando llegan de su trabajo, cuando llegan los chicos de estudiar ver cómo empezar a custodiar y de qué forma las plazas las placitas del barrio también cuáles son las calles que son más transitadas y qué es lo que ellos entienden que requiere de mayor atención así que nosotros nos hacemos eco de esos reclamos y si bien ya venimos trabajando si hay alguna cuestión que haya que ajustar también lo hacemos de la mano del vecino que es lo que nos indica después nos dirigimos también a una zona de quintas donde teníamos un reclamo de seguridad de un morador de la zona que había sido víctima de un hecho de inseguridad hace muy poco tiempo así que bueno, fuimos a dialogar con él para ver en qué situación estaba ahora si el barrio estaba más tranquilo si se había recrudecido así que nos hicimos de mucha información que es lo que a nosotros nos sirve para seguir trabajando y mejorando día a día no es fácil ustedes habrán visto que Chacabuco se ha extendido demasiado pero tenemos la responsabilidad de llevar seguridad aún hasta los lugares más recóndidos de la ciudad y es ahí donde nosotros también estamos presentes para llevarle seguridad a los vecinos para escucharlos y para seguir trabajando en consecuencia la comunidad de Chacabuco y para seguir trabajando en consecuencia y para seguir trabajando en consecuencia también a los vecinos de la ciudad